El virus viaja rápido, viaja la saliva que sale de nuestra boca. Cuando respiramos, jadeamos, hablamos, gritamos, tosemos o estornudamos. El tapabocas es nuestro gran aliado, que nunca te falte. Cuando hagas tus actividades, como ir al trabajo, hacer compras o hablar con alguien. Lo mejor es no volverse loco y aplicar ciertas reglas. Mantenete alejado dos o tres metros de tus compañeros de trabajo y en las colas que hagas cuando vas de compra. Reclamá en el comercio si no se cumplen estas reglas. Si te encontrás con alguien en la calle, mantené dos o tres metros. Y si alguien se acerca demasiado, recordad que el distanciamiento es la mejor forma para protegerte del COVID-19.